¡Espera! ¡Te alcanzaré! ¡Ya verás! No me alcanzarás. Una tortuga corre más rápido que tú. ¡Muchachos! ¡No me molesten! Hermana, juega con nosotros. De a tres es más divertido. No hay nada de interesante en pintarte la cara con esto. No toques mis cosméticos. Voy a maquillarme en otro lugar. ¿Y eso le parece interesante? Mujeres, su vida es muy aburrida. Tú la traes. Oye, no es justo. ¡Espera! Estoy harta de ellos. No me dejan maquillarme tranquilamente en esta casa. ¡Sophie, escóndeme! ¡Vete de aquí, Saba! ¡Este es mi cuarto! Tú la traes. Ahora es tu turno. Me pregunto cómo estarán nuestros niños. ¡Llegamos a casa! ¡Oh! ¡Mamá y papá han llegado! ¿Nos trajeron algo de la tienda? Claro. Espero que les guste esto. ¡Hurra! ¡Un pop-it nuevo! ¡Gracias! Mi pop-it es mejor. No, el mío es mejor. El mío. Ya, dejen de pelear. Los dos tienen el mismo pop-it. De hecho, no entiendo. ¿Para qué sirven estos pop-its? ¡Oh! ¡Mamá y papá han venido! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Hola! ¡Hola, hijita! ¡Uy! Chicos, ¿le pusieron pintura en la cara a su hermana otra vez? No, lo hizo ella misma. ¡Papá! ¡No entiendes nada de moda! ¡Es mi nuevo maquillaje! ¡Mira lo que tenemos! Nos compraron un nuevo pop-it. ¡Mamá! ¿Por qué ellos tienen un nuevo pop-it y yo no tengo? Compramos para ti también. Aquí lo tienes. A propósito, tenemos una buena noticia para ustedes. ¡Vaya! ¡Me gustan las buenas noticias! Tal vez nos vayan a dejar comprar un cocodrilo. ¡Sí! ¡Sería genial! ¿Viajaremos a los Rockies este verano? No. ¿Un cocodrilo? No. Su prima vendrá a nuestra casa. ¿Tenemos una prima? Sí. Vive en otra ciudad. Por eso no la conocen. ¡Genial! Espero que le guste jugar en vez de pasar todos los días maquillándose. ¿Será que ella tiene un cocodrilo en su casa? ¡Sería maravilloso! No, no tiene un cocodrilo. Es importante que sean amables con ella. Ella no es como... nosotros. ¿Tiene tres ojos? ¿O seis dedos? ¿La nariz torcida? ¿No tiene... un pop-it? Eso es imposible. Esos niños no existen. Violeta quiere decir que ella es de una familia pobre. Por eso estas cosas son algo nuevo para ella. Así que no presuman delante de ella. ¿Pobre? ¿Qué es eso? Eso significa que no tienen mucho dinero, ni juguetes caros, nada a lo que ustedes sí. Maldición. Seguro que no tiene un cocodrilo. Vaya, qué hermosas son estas casas. A ver, parece que es esta. ¡Guau! ¡Oh! Parece que ya ha llegado su prima. Abriré la puerta. Hola, Eva. Es un placer verte aquí. ¡Hola a todos! Vaya, qué alto es el techo. Como en un museo. ¿Acaso vive en un bosque? Hola, soy Saba. Soy tu primo. Y yo soy Artyom. Sofie, ven acá, conócela. ¿Hace falta serlo? Soy Sofie. Me llamo Eva. Me alegro de conocerlos a todos. Muéstrenle la casa. Vamos, te mostraré nuestra habitación. ¡Vaya! ¿Este es su dormitorio? Yo duermo aquí. Sí. Y yo aquí. Todo está lleno de las cosas geniales. Sofie, muéstrale su cuarto a nuestra prima. Vámonos. Mira, vas a vivir aquí. Recuerda que duermo abajo y este lugar es mío. Tu cuarto es muy hermoso. Y aquí hay un montón de juguetes diferentes. Y muchos cosméticos. ¡Cuidado! Eso, eso es lo que pienso que es. Eso es un pop-it. ¿Puedo tocarlo? Por favor. Solo lo he visto en la televisión. Si quieres, tengo un montón de esos. Vaya. Genial. ¿De verdad no tienes ni un pop-it ni uno pequeño? Por desgracias, no. Pero aún así tengo... ¡Esto! ¿Y eso qué es? Bueno, digamos que es un pop-it improvisado. A ver, ¿ya te han mostrado todo? Sí, su casa es hermosísima. Vamos a comer. Hoy tenemos sushi. Genial. ¿Y qué sushi? Vaya, sushi. ¡Me encanta! ¿Tienen un chef personal? Sí. ¿Y de dónde se saca la comida en tu casa? Cocinamos nosotros. ¿Ustedes mismos? Siempre pensaba que todos tienen su chef personal. ¿Y cómo quisiera un tenedor? La gente come sushi con los palillos chinos. Sophie, no seas tan mala. Tal vez ella no pueda. Bien, aquí tienes. Oh, gracias. Así será mucho más fácil. Es verdad. Es más fácil con tenedor. Parece que le falta algo. Buen provecho, chicos. ¿Qué haces? Sophie, sé cortés. Mira qué está haciendo. Le ha puesto ketchup al sushi. ¿Ketchup al sushi? Sí, te digo. Ha arruinado el sushi. Porque no lo pensé antes. Es genial. Siempre supe que le faltaba algo a este plato. ¿Qué están haciendo? ¡Deténganse! Así es mucho mejor. Eva, has ganado mi respeto. Es riquísimo. ¡Gracias! Yo también quiero probar. Oye, papá. Es mi sushi. Y yo lo pagué. Tienes razón. Le diré al chef que siempre cocine de este modo. ¿Qué le pasa a esta familia? Artyom, deja de jugar a la computadora. Mejor hagamos algo juntos. ¿Qué cosa? ¿Qué propones? No sé. Estoy aburrido. Toca el ukulele. Ya lo toqué por hoy. Muchachos, ¿están ocupados? No. ¿Tienes algunas propuestas? ¿Qué? No, quiero hablar. Es mejor que nada. Bueno, hablemos. ¿Qué tal la vida? ¿Has comprado zapatos nuevos? Saba, no hablo de eso. Es que solo sueles hablar de eso. Me refiero a nuestra prima Eva. Es bueno que tengamos a la prima en casa. Quería hablar justo de eso. ¿No les parece que ella tiene que irse a casa? Pues no. No me molesta. Por mí, ella se puede quedar. Todo se ha puesto peor desde que llegó. Creo que te molesta que ya no tienes tu habitación para ti sola. Eso me da igual. Bueno, ¿por qué no te gusta? Es salvaje y maleducada. Como si viviera en un bosque. Nuestra casa es un mal lugar para ella. Sophie, no puedes decir eso. Es nuestra prima. Digo lo que quiero. Adiós. Eva, ¿estás ocupada? Pues no. Todos vamos a ir al café, así que debes cambiarte de ropa. Pero no tengo otra ropa. Tranquila. Quizás Sophie tenga algo para ti. ¿No crees que le moleste? ¿Molestarme qué? Debes prestarle algo de ropa a Eva. Pero esa es mi ropa. Sí, y tienes mucha. Podrías compartirla. Además, Sophie, hay mucha ropa que ya no usas. Sí, sigue así. Me sacarán a mí de la casa en lugar de a ella. Bueno, empecemos. ¡Eso es! Te queda lindo. Sophie, ¿qué te parece? Oh, fabuloso. Muchas gracias. A mí también me gusta. Oh, ¿Sophie te dio su ropa? Sí. Me veo bien. Muy bien. ¿Por qué estás solo aquí? No sé qué hacer. Estoy aburrido. ¿Estás aburrido en una casa tan gigante? Basta, estoy harto de la computadora. ¿San cómo podemos divertirnos? ¿Tienen una hoja de papel? ¡Claro que tenemos! Funciona, no se hunden. ¿Por qué no sabía que de una sola hoja de papel se puede hacer un barco tan bonito? ¿Cómo suelen divertirse? Jugamos con la computadora o con los celulares. A veces jugamos a las atrapadas. Oh, ahora prepárense porque ahora les mostraré que es una diversión de verdad. Hace mucho que no me divertí así. Sí, resulta que existen muchos juegos divertidos y son gratis. Muchachos, sé mucho más. Espero que nos quede tiempo para todo. ¿No quieres quedarte aquí por más tiempo? Desearía que fueras nuestra hermana. Sí, sería genial. Pero, ¿podré venir a su casa? Bueno, ¿están listos? Vámonos, ya tengo mucha hambre. Bien, siéntanse allí y nosotros aquí. Uy, ¿qué es eso? ¿Son papas fritas? Y hamburguesas. Sofí, ¿y no quieres lo que nosotros tenemos? No, no como hamburguesas. Son malas para la salud. Es muy sabroso. Eva, pruébalo. Oh, soy un vampiro. Tú sí que eres divertida. Sofí, hoy Eva nos ha mostrado un montón de juegos interesantes. Hoy hicimos un avión de papel. Y también hicimos barcos. Saltamos, bailamos y nos divertimos mucho. Estoy muy feliz por ustedes. Oh, tengo una idea. Hagamos una foto juntos. Como vampiros. Saba, te ves como un amor sano, como un vampiro. Sofí, toma algunos. No, gracias. No quiero hacer el ridículo. Estoy hasta las narices. Eva, Eva. Recibe toda la atención. ¡Uy, perdona! Sofí, ¿pero qué hiciste? ¡Uy, no lo hice a propósito! ¡Perdona! Tranquila, todo está bien. Mira, ensuciaste la ropa de Eva. Ah, está bien. De hecho, es de la ropa de Sofí, no la mía. Ah, bueno, no es tan grave. Sofí, ¿a dónde vas? Los espero en el auto. No tengo hambre. Toda la atención es para Eva. ¿Y qué si todos descubren que es una ladrona? Así no la van a querer más. Vamos a esconderlo aquí. Todos pensarán que se lo ha robado ella. No entiendo. ¿Qué pasa? ¿No ves que falta algo? Es cierto. ¿El monitor no está? Mamá, papá, ¿ustedes tomaron algo de mi habitación? Maldición, descubrieron que me comí su chocolate. No, no tomamos nada. No sé de qué hablan. ¿No es de chocolate? Pues no es nada. No importa. ¿Qué vamos a hacer? Busquémoslo. ¿Crees que está aquí? No sé. Hay que mirar por todas partes. Saba, lo encontré. En la cama de Eva. ¿No piensas que...? No, no puede ser. Ella es buena. Sophie, mira lo que encontramos. Qué bueno. Pero estaba en su habitación, ¿no? No. El monitor desapareció y luego lo encontramos en la cama de Eva. ¿Lo ven? Se los advertí. Resulta que es mucho peor de lo que pensaba. Es una ladrona. Yo no creo eso. ¿Por qué no lo crees? Su familia es pobre y los monitores son muy costosos. Creo que todo encaja. Sophie, ¿puedes prestarme tu labial, por favor? Eva, ¿cómo pudiste hacerlo? Lo siento, solo quiero pintarme los labios. Hablamos de esto. ¿Qué es eso? ¿La televisión? Es el monitor de la computadora. Te encontramos sobre tu cama. ¿Piensan que yo la tomé? Sí, todo apunta a ti. Amigos, ¿qué dicen? ¿Para qué lo necesito? Para venderlo, por ejemplo. Lo esperaba de todos menos de ti. Créanme, chicos. Yo no he tomado nada. Escucha bien. O empacas tus cosas y te vas de aquí. O le digo todo a mis padres y que ellos llamen a la policía. No. Mamá. Bien, de acuerdo. Me iré yo solita. Bien, por fin nos hemos deshecho de ella. Todavía algo no encaja. Sí, no imaginaba que esto pudiera ocurrir. ¿Para qué lo haría? No entiendo. Supongo que por dinero tal vez quiera venderlo. ¿Pero para qué necesita el dinero? Vive toda la vida sin dinero. Nos ha mostrado un montón de cosas que se pueden hacer sin dinero. Por Dios, hermano. ¿Qué? Olvidamos revisar la cámara de seguridad. Claro, la cámara. Olvidé que la teníamos. Vamos a verla. ¿Sophie? ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué quieren ahora? Ah, hablan de eso. No se los dije. Fue solo una broma. ¿Una broma? Hemos acusado a Eva de ser una ladrona. Adiós, amigos. Eva, espera. Perdónanos. Lamentamos haberte acusado antes. Sophie, ¿por qué hiciste eso? Estoy harta de que todos en esta casa la prefieran a ella. Pero tú nunca quieres jugar con nosotros. Te oí decir que sería mejor si ella fuera tu hermana. Nos malentendiste. No queremos que Eva sea nuestra hermana en vez de ti, sino que tengamos una hermana más. ¿En serio? Seguro. Te queremos. Eres nuestra hermana. Perdona, Eva. Es que tuve celos. Es bueno que todo se haya aclarado. Ahora les propongo ir a pasear afuera. Les mostraré cómo sacar lombrices de la tierra. ¡Hurra! Eva, espero que hayas disfrutado de pasar tiempo en nuestra casa. Te echaremos de menos. Sí, Eva. Te vamos a extrañar. Debes venir más seguido. Bien, lo intentaré. Todo ha sido genial. Gracias por todo. Aquí tienes, Eva. Es un regalo para ti. ¿Es tu Pop-It? ¡Muchas gracias! Yo no juego con eso. Puedes quedártelo, Eva, más seguido. Sí que lo haré. Es tu Pop-It favorito. Lo sé, pero es bueno que lo tenga ella. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!